Primero que nada, un empate que suma un punto por lo menos para mantenerse peleando en entrar, pero que como rivales como Ferro vienen sumando de a tres, lo salesca un poco. ¿Cómo ven ese empate? Sí, la verdad que estamos muy dolidos con eso. Queríamos la victoria, queríamos los tres puntos para poder seguir peleando en el reducido, pero bueno, todavía quedan muchas fechas y vamos a dar peleas hasta la última. Por lo menos esta localidad se mantiene fuerte, ya hace rato largo que no se registran derrotas, por lo menos en este estadio, ¿eso puede ser la llave para seguir peleando? Sí, bueno, sirve, sirve, no perder acá en casa, son los fuertes, pero bueno, trataremos de seguir sumando lo posible a tres, pero mientras se pueda sumar. ¿Seguir el Atlético de Rafaela, rival Nerva, rival que están reducidos y rival directo como para seguir esperando a ser reducido? Sí, obvio, todos los partidos son duros, son complicados, lo bueno que ahora jugamos contra equipos que están arriba nuestro, que le podemos seguir descontando juntos, y bueno, iremos a Rafaela con lo mejor para poder traernos los tres puntos acá a Droga. No pudieron aprovechar el hombre de más que bien, que venía desde la mitad del primer tiempo, ¿qué consideran que fue lo que le falló al equipo para aprovechar la diferencia? Bueno, lo intentamos por todos lados, creo que por afuera, tirando centro, no pudimos conseguir el gol, que era lo que nos daba los tres puntos, pero bueno, lo vamos a amargo y trataremos de corregir en la semana para ir a Rafaela y traernos los dos puntos. ¿Algún mensaje para la gente de Gerón, que se va un poquito enojada con el empate, sabiendo que dejaron puntos en Mar del Plata? Sí, nosotros también estamos enojados, a la gente le pidimos que siga viniendo, que siga empujando como lo están haciendo, y que nosotros dentro de la cancha le vamos a brindar lo mejor para ellos. Vale, muchas gracias.